llama mamá llama mamá llama yulí llama yulí llama yulí llama yulí pollito pollito ella mayulí yulí llama mamá polla mamá llama mamá pollo llama mamá llama mamá no quiere no esté pues llama yulí llama yulí llama yulí llama yulí yulí Kimberly ya llama Josué Karen Karen llama Karen llama Karen Karen llama Karen llama Karen llama Karen llama Karen Karen Osué rica rica él sabe que no es rica que va a llevar ay mi mamú el bonito yo Gracias.